Música Nace como una necesidad cultural de hacer música de tener un escenario en donde mostrarse ilusivo pasaron 4 años de aquí en 2013 en aquella primera noche donde la banda le da un comienzo a este proyecto con músicos, estilos, ritmos, amigos y principalmente que no distingue sus necesidades Hoy la música está de fiesta Damos comienzo a una gran velada Señoras y señores, bienvenidos al Jardis of Rock edición número 9 Buenas noches, Carrizón Música La superstición Está No solamente cuando no queremos pasar bajo una escalera La superstición Está el querer Que tenemos el poder De adivinar el futuro Muy superstición Nada más que decir Muy superstición Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!